¡Suscríbete! 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 No te mando como en línguges O no hay Que bien pagas más no ar Esto es flow, así que Vais colocando apuntes επιurence Moito quieren fugir La vida como el lute, van de puritanos o puro su chute Teño un amor en cada esquina, un amor a cada china María, miña, esa miña, medicina, te quiero encima O ciruján cuando rima, entra en la cocina Nunca veis yo sol, soy más blanco que a tu afariña Filho puta, modo corvo, hago oreiro como un corvo Tino rap es un estorbo, chorgo Bordo todos los patróns, entro en el bombo Detrás de dobles rombos, puede curar mi doctor Esta dor que teño, por culpa me lo enseño Se nota cando beño, infantis contra xeños Fubolistas contra xeños, despois de dou decenios Se hay que indaje es el xo mellor, non tenei premio Venga pongas más no ar Venga pongas más no ar Venga pongas más no ar Cando pillo micro, ti ponga espino do lugar Venga pongas más no ar Venga pongas más no ar Venga pongas más no ar Cando pillo micro, ti ponga espino do lugar ¿Por qué? Con caca a su puto micro, pan Vida 2015 En serio Ven al esquino Galiza representan Q3 Uy Uh 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 3 Uh B Gracias.